Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenida a Rudy, que lo tendremos con nosotros dos años y uno más, muy probable, porque él jugaría 30 partidos y el Deportivo estaría en Primera División. Y darle la bienvenida y el agradecimiento también a su representante. Nos hemos visto en varias ocasiones, de forma especial últimamente en Madrid, donde se perfiló un poco lo que hoy se puede ya ultimar, firmar. Y simplemente confirmar que el Deportivo lo que trata es de hacer el mejor equipo que puede y que seguro que va a ser competitivo cara a la Primera División del Fútbol Español, sin ninguna duda. Y la prueba es una persona como él, que ha tenido muchas peticiones en estos últimos tiempos del fútbol portugués, del fútbol internacional y, en el caso concreto, apuesta por el Deportivo, cosa que nosotros agradecemos. Es decir, que de entrada estamos hablando de una posibilidad de tres temporadas, dos más uno, dos confirmadas, una pendiente de confirmación, y la esperanza, la seguridad de que sean muchas más para satisfacción de ambas partes, tanto del Deportivo como del jugador y de sus representantes. Por eso, haceros llegar a esa situación nueva. Yo creo que va a ser un jugador que, la verdad, que llame la atención. En muchos detalles quizás no se le haya conocido suficientemente, pero viene con la ilusión de romper en la Liga Española y de hacerse un nombre en todos los sentidos. Un nombre en España, un nombre internacional, igual que lo ha demostrado en Bélgica durante su estancia. Aparte de darle la bienvenida, ofrecerle la posibilidad, tanto a él como a vosotros, de las preguntas que podáis formularles. Si quería matizar ese tercer año, sería en caso de que el tercer año el Deportivo estuviera en primera división y él en la segunda temporada jugará treinta. Exactamente. Una cláusula de seis millones y el Deportivo tendrá el 50% del pase. No, perdón, el 40%, el 40% del pase. El 10% lo tendría el club de origen y el 50% el jugador. Te lo siento, el club llega a todo el club, el jugador llega con la carta de liderazgo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo afrontas esta primera experiencia en el fútbol español? Para mí esta experiencia es de gran importancia porque fue, para ya, por ser deportivo. Porque para mí Deportivo es una equipa grande aquí en España y por yo querer este año hacer una cosa de gran valor para mí. Que yo quiero una competición, algo más a serio, que quiero evolucionar y la mi escolha fue el Deportivo por causa de eso. Porque el Deportivo va a dar mucho más... O Deportivo va a dar mucho... Sí, es un salto para mí ir por aquí. Apesar de Deportivo estar en la segunda, antes de tomar esta decisión, hablé principalmente con mi agente, con mi empresario, y sabía que la segunda división aquí en España es muy, muy competitiva. Y por ser Deportivo quiero ayudar, si es posible, a subir a la Primera Liga y también a conseguir los mis objetivos, que es ser un mejor jugador. ¿Qué tipo de jugador va a ver en la oficina deportiva? ¿Es un jugador de banda, dedicado a la segunda línea, referencia como delantero? Soy un jugador que juega en la segunda línea, también en las bandas, si es necesario, en la parte de la frente. En la primera temporada, la Brujas anotaste 13 goles, en esta última, tres tantos. ¿Qué pasó en esta última temporada? ¿Tiene que ser otro problema porque se bate menos? No, no. Fue una época diferente. En la primera época, en el colectivo la equipo estaba bien. Este año la equipo no entró tan bien. Pero en términos coletivos, la equipo no entró tan bien. Pero en términos individuos, yo hice muchos juegos, todavía, por el cerco. Joguei, pienso que tuve una buena prestación. No hice tantos golos, pero pienso que tuve bien. ¿Qué referencias tienes de nuestros compañeros con los que te has encontrado? Tenho buenas referencias de los compañeros, principalmente de los portugueses, no normal. Conheces también por haber jugado en Portugal, Paulo Asunción, Kaká también. Sé que tengo una buena equipo deportiva. ¿Has hablado con alguno de esos jugadores que conoces? ¿Han ayudado a tomar la decisión o la has tomado al margen de lo que te han podido decir? Sí, Zé Castro y Bruno Gama. ¿Quedo ganar un año de contrato, Ainda no Brujas? ¿Cómo tenéis vinculante? ¿Por qué fue el motivo por venir al Deportivo? ¿Farache con él es para el interés del Deportivo? Sí, hablé, hablé porque quería otro... Quiero alcanzar otras metas para mí. Y cuando las cosas se hacen así, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión fue esa. Fui a rescindir para ir para un proyecto más competitivo para mí. ¿No te pusieron pegas a la hora de rescindir? No, no, no. Vale, chicos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas suerte. Gracias. Seguro que la vas a tener. Gracias por ver el video.